Ahora sufres de mi beso angustiada Ya verás lo que te toca, siempre fuiste cabrillo Pero la tengo que estar muy despiadada Y siempre has abandonada, es porque eres amos Pero la tengo que estar muy despiadada Y siempre has abandonada, es porque eres amos ¡A ver chicas de los dos! Y siempre te acuerdas de mí ¡Fuerte, fuerte! Recuerda que yo, que eres amos Y tú sin piedad, que fuiste de mí Sabiendo que me amaba ¡Fuerte, fuerte! Y tú sin piedad, que fuiste de mí Sabiendo que me amaba ¡Fuerte, fuerte! 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 Dicenme, que vienes para suerte, asfondándole a la mente la razón de tu caras Dicenme, que siempre eres mi adoración, que siempre me abandonan, es porque no es mi cosa Dicenme, que siempre eres mi adoración, que siempre me abandonan, es porque no es mi cosa Ahora sufres, niña es angustiada, ya verán lo que te toca, siempre fuiste cabejosa Pero la tía, que siempre eres mi adoración, que siempre es mi adoración, que siempre es mi cosa Pero la tía, que siempre eres mi adoración, que ya no importa nada, se riegue de tal caso Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo... Y tú si pierdas, te pusiste de mí, sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Mientras más te amaba ¿Aquí están las buenas señoras del藤ísico Peruana? ¡Mimo niño! ¿A que estas noches son de la vela? ¡Claro que sí!